La Iglesia de Jesucristo En el premio tengo que hacer una reflexión y un corte reivindicatorio de alguna manera. Es a los niños y niñas y decir que el trabajo de los niños y de las niñas es jugar. La educación, la alimentación, la salud, la contención familiar, el respeto, el derecho al acceso a los bienes culturales y el libre goce y disfrute de la vida son derechos que tenemos que velar todos juntos. Si hay un niño o una niña en el que no se repeten estos derechos, debe haber un funcionario o debe haber un político dedicado a crear situaciones para que estas condiciones cambien. Y el ciudadano, los ciudadanos y ciudadanas deben estar atentos para saber que los niños y las niñas en las calles, trabajando, bendigando, no son parte natural del paisaje. Y por la ternura demostrada, por librarse de prejuicios, por mostrar una relación niño-niña-sueño y por la lucha de llegar a la realidad, a hacer realidad ese sueño, va a ser un honor para mí entregarle el premio a Alitas de Gabriela Palacios. Son de los pastos. En el cortometraje que ella envió, me cuenta ella, hay partes de sus estancias vacacionales en un pueblito de Nariño, en Matitud y en Tunca Grande, donde ella, cuando niña, venía a pasar sus vacaciones. Esos momentos de ella, en Tunca Grande, en Matitud, la llevaron a realizar, en parte, este trabajo de su graduación como cineasta. Agradezco a la organización por este evento. Hola, buenas noches. Estoy muy contenta por recibir el sol de los pastos. Para mí fue muy emocionante mostrar el corto en pasto, ya que muchas de sus ideas parten de mis recuerdos de infancia, de cuando me la pasaba en Tunca Grande. Quisiera felicitar al festival por haber creado un espacio para exponentes nariñenses, colombianos y tener la oportunidad de traer extranjeros a la ciudad de Pasto. Y, bueno, muchísimas gracias. Espero en algún futuro estar por allá y durante el festival, en algún festival próximo.